24-7 permanece este vehículo Toyota Yaris Plaka Matagalpa 00068, con tres hombres a bordo quienes toman fotografías al personal de 100% Noticias, con el fin de intimidar a los trabajadores. Lucía Pineda Ubao, jefa de prensa de 100% Noticias, denunció ante los organismos de derechos humanos, estos actos intimidatorios de parte de paramilitares y la policía sandinista, hacia el personal que elabora en ese medio de comunicación. Hacer constar de esta persecución, asedio, intimidación que el gobierno sandinista le quiere imprimir a todo el colectivo de 100% Noticias. Ya nuestro director ha dicho claramente que este medio de comunicación se mantiene con la línea editorial. Estas acciones intimidatorias no van a variar la línea de 100% Noticias, que es acompañar al pueblo de Nicaragua en esta lucha que ellos han tenido durante ya estos casi ocho meses por justicia y democratización del país. Y la denuncia que hacemos, estamos, como ustedes ya saben, en esta cuarta etapa de represión del régimen y se ha dirigido y han enfilado pues ellos toda su intimidación, asedio a los periodistas de diferentes medios de comunicación y en este caso pues no se mueven. Ahí está, ahí pasa. Está tomando fotos, manda mensajes y ahí está la persona que está ahí adentro. Los motorizados incluso se les llegan a poner a la gente de Tahuada, que son nuestros vecinos. A nuestros equipos los persiguen. Andamos reporteando y nos están persiguiendo por diferentes puntos pues de la capital donde vamos. Nuestro trabajo es público. Ustedes lo ven hasta en vivo y directo. Todo el mundo pues sabe el trabajo que hace 100% Noticias. Ustedes saben de que ha sido uno de los medios de comunicación asediados, incluso amenazados. Nosotros recientemente informamos de la situación de 100% Noticias a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que tomen nota y se adopten las medidas cautelares que se solicitaron a favor de todo el equipo de 100%. Este es el regalo que le está dando el gobierno a los y las ciudadanas en un día tan importante como él, como este. Pues la gente debería de estar celebrando este día, pero está sucediendo más de lo mismo, más represión, más hostigamiento, más asedio a los ciudadanos. Este vehículo que pasa horas estacionado frente o en la acera de 100% Noticias hasta bloquea el acceso al parqueo y garaje. Fíjese que el artículo 4 de la ley de tránsito dice que es prohibido que tenga parqueado un vehículo en la entrada de un garaje, pues. Lógicamente esto violenta la ley de tránsito. Los ciudadanos que son dueños de esta propiedad están pidiéndole a usted, pues, que respete la ley de tránsito. Incluso le comento que esto implica que tendrá que venir la grúa y llevárselo al depósito. Producto que usted está otaculizando, el que el ciudadano o dueño de esta propiedad utilice su garaje, pues, como corresponde. Queríamos saber qué sucede, pues, si tiene algún problema por el cual no pueda mover el vehículo de acá. Señor, por favor, queremos hablar con usted si tiene algún problema de salud por el cual no pueda moverse. Señor, está violando la ley. Está violando también el derecho del ciudadano de utilizar su garaje libremente. ¿Tiene algún problema, señor? Bueno, ustedes pueden observar que al señor no es muy, no le interesa el respeto a la ley, sobre todo a la ley del tránsito y a la ley del ciudadano dueño de esta propiedad de utilizar su garaje, ¿verdad?, como corresponde, pues. Además de este vehículo, de forma permanente se instaló esta camioneta Hilux color verde, quienes desde la acera de enfrente hasta dejan ver sus armas de forma desafiante. Desde el sábado, 100% Noticias denunció el secuestro del camarógrafo René Cuadra, quien estuvo más de dos horas en el chipote sin haber cometido ninguna acción delictiva. Porque son las mismas policías sanitas las que nos persiguen. El sábado nos secuestraron a uno de nuestros camarógrafos, a René Cuadra, lo mantuvieron casi dos horas y media allí en el chipote, lo desnudaron, lo hicieron hacer sentadillas, preguntándole, pues, información de nuestro director, hasta a veces preguntas ridículas porque nuestro trabajo es público. Quienes vienen a nuestro canal, son entrevistas y que salen al aire, pues no se hace ninguna entrevista, pues, en secreto, operaciones en secreto, o reuniones secretas, ¿verdad? Solo queda eso, pues, en el imaginario, pues, del gobierno sandinista, ¿verdad? Que andan buscando cómo callar esta voz de 100% Noticias, pero nosotros, pues, vamos a continuar aquí informando a los nicaragüenses y denunciando también todos estos intentos que hace el régimen para acallar, pues, las voces del periodismo independiente. Los actos intimidatorios contra 100% Noticias van acompañados junto a falsas acusaciones en el Ministerio Público sandinista contra el licenciado Miguel Mora, así como la presencia de drones sobrevolando las instalaciones del canal y la vivienda de Mora. Leticia Gaitán, 100% Noticias, El Canal.